qué tal hoy es miércoles 17 de noviembre del 2021 como ven este es un vacío a corriente recomiendo esta peste es un buen vacío lo he encontrado en internet lo compre por internet en amazon y es un desempaquetado otro desempaquetado y está esa cable debido a que el pasado comprado se habían madurado los y las baterías es el que compré la vez pasada le falta aquí la cosa de eso pero ni huella no lo voy a utilizar porque se me esta batería de acá se me malograron ya no no funciona por eso compré a cable recomiendo cable que dura más no depende de ustedes no también depende de la clase de trabajo pero dura más el cable por ejemplo esto es para limpiar la alpombra todo eso la casa todo aquí y hizo un clic ya está y hizo un buen tamaño así como pueden ver mira pueden ver si es que desea verlo chequearlo en buscarlo en internet online en la web y esta mira mira este es el viso power glide pez de salín core vacuum series ok eso es todo muchas gracias si desean pueden compartir de un like y suscribanse es gratis muchas gracias que les salimos un montón esto trae también todo esto de cámara mira mira y es para sacar la alpombra y todo eso y aquí tiene también otros accesorios y así suyamente hacerle todo este cuídense pásenlo bien hasta luego recuerda la repetición de la clave de la presa y no importa qué edad siga aprendiendo hasta luego bye bye y